La reflexión de hoy se encuentra en el Salmo 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 4 sobresale el tema de la soberanía de Dios en medio de la adversidad y dificultad y en medio de las tormentas. El Salmo 4 es considerado un Salmo vespertino, el cual es ofrecido al Señor como una forma de oración al terminar el día. David escribió este Salmo en un momento de su reinado. Estaba pasando por un momento difícil, enfrentando la conspiración que su hijo Axalón tenía contra él y contra su reino. En ese momento de angustia y desesperación, el rey David invocó a Dios para buscar una respuesta y alivio en medio de su situación. David se gozó por la respuesta de Dios diciendo, Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Salmo 4.7 David en ese momento de angustia encontró el secreto de un gozo verdadero y la felicidad porque su deleite o gozo estaba en el dador y no en el regalo. Se regocijó en aquel que bendijo en lugar de contar sus bendiciones. Su recompensa para David era Dios mismo y el deseo del corazón de David era que la luz pura del rostro radiante de Dios cayera sobre él para poder expresar, en paz me acostaré y así mismo dormiré. El Señor calmó el corazón ansioso del rey David. Esto le permitió expresar su tranquilidad. Bien podríamos decir que el rey David puso en práctica lo que Pablo escribió en Filipenses 4.6-7. Para nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros está exento de tener dificultades en esta vida. Sin embargo, los creyentes que tienen confianza en Dios mediante la oración, Él les promete transformar la ansiedad en tranquilidad y seguridad. Solo Dios puede lograr que nuestros corazones atribulados y temerosos tengan el descanso, esa paz genuina que solo el Señor puede dar a tal punto de decir que en paz me acostaré. Solo mediante el contentamiento que viene de Dios, nos puede ayudar a dormir en medio del horno de fuego de las pruebas, en ese tiempo de adversidad y tormenta. David tenía una vida de oración que era producto de una relación cercana con Dios. Tenía la seguridad de ser escuchado por Dios en tiempos de angustia. Esta confianza estaba basada en el amor de Dios, pues en el amor no hay temor, dice Juan. David mejor que nadie conocía por su propia experiencia que a su amado Dios era el dueño de todo y que era el único que podía darle tranquilidad. David pudo acostarse y dormir en paz porque Dios le hizo vivir confiado. David se sentía libre de preocupación y pánico. Dios se había convertido en su amparo y fortaleza. Por tanto, David decía que no temía lo que pasara. Si tienes dificultad o problemas para conciliar el sueño o tienes alguna tribulación, de igual forma, el Señor desea que pongas en Él su confianza. Debes permitir que la palabra de nuestro Dios sature tu mente y consuele tu corazón al confiar en Él. Recuerda que la oración es un arma poderosa en los tiempos de angustia y tristeza. Lleguemos las peticiones o súplicas delante de la presencia de Dios para que la paz de Dios inunde nuestras vidas y nos dé la tranquilidad que necesita nuestra alma. Amén. Que el Señor te bendiga.